Jerónimo, tengo puntitos negros en la cara, no se me pueden quitar, no quiero estarme apretando, tengo los poros abiertos, la piel la tengo contaminada. Pues el día de hoy le tengo una noticia, una mascarilla que es maravillosa, familia. Vamos a utilizar medio aguacate, vamos a utilizar leche de coco, o si no tiene leche de coco, le puede poner leche de magnesio, o le puede poner, familia, yogur, no se me va a preocupar, y vamos a utilizar carbón activado. Jerónimo, no tengo carbón activado en casa, no se me va a preocupar, va a tostar dos tortillas en el horno a que se hagan oscuras, café, negras. Entonces, lo que vamos a hacer, ponerlas en una servilletita, o en una bolsa, y con el palote las va a apachurrar. Esto se hace bien sencillo, pero en una bolsita con el palote le va a quedar como harina, familia. Mire, comienza a desquebrajarse la tortilla, y vea cómo queda este polvito. Pues ese polvito lo va a hacer usted con el palote a que quede bien molida, y de esa manera va a tener un carbón natural derivado del maíz. Pero si tiene en casa el carbón activado que tomamos todos los días, una cucharita con la limonada, que es maravilloso para eliminar muchos tóxicos, pues vamos a poner una cucharita de carbón activado, o el carbón de tortilla de maíz. Ahora vamos a poner un pedazo de aguacate, y en esta ocasión es leche de coco. ¿Sí? ¿Por qué leche de coco? Porque el coco, recuerda, que tiene la grasa, y en el aceite de coco tiene el ácido láurico, y el ácido láurico es un bactericida natural, que nos ayuda, familia, justo a eliminar muchos hongos, muchas bacterias de nuestra piel. Y esta mascarilla, usted va a lavar su cara perfectamente, ya que la lavó muy bien, aplicamos la mascarilla dando giros circulares con las yemas de nuestros dedos, para presionar tantito, para eliminar impurezas de nuestra piel, y sobre todo, familia, eliminar los famosos puntos negros. Ahí está la mascarilla, lista, es únicamente que el aguacate se muela perfectamente bien. Mire, así la vamos a aplicar, ponemos, y vamos dando vuelta con todas nuestras yemas de los dedos, sobre todo la zona T, que aquí se nos hacen muchos puntitos negros, se abren los poros muy feos, en la nariz, en el entrecejo, y en la barbilla. Todo esto es realmente maravilloso, para que usted lo ponga en práctica en su diario vivir.